Buenas a todos chicos y bienvenidos a Diario de un Avaporni Hoy estamos aquí con Mango, el de colorines, que acabo de saltar, y Raspi Nuestro pajarito, ahora sigo En fin, hoy vamos a hablar sobre cómo saber si nuestros Avapornis son macho o hembra Como sabéis, Mango y Raspi son dos chicos Y elegí esta opción porque no quería criar Para saber que los dos eran machos, tuve que enviar una muestra de sus plumas Bueno, y en el caso de Raspi fue una muestra de sangre, pero esta me la hizo el criador Más adelante os hablaré de esto A un laboratorio en el que me dijeron, pues, su sexo ¿Por qué lo he enviado a un laboratorio? Bueno, os lo explicaré a continuación Vamos con el vídeo Bueno, pues los Avapornis, al menos los domésticos, Personata, Rosicoli y Fischer Que son los que tenemos en casa No tienen dimorfismo sexual Lo que significa que, a simple vista, no podemos distinguir si son machos o hembras Hay gente que piensa que mediante métodos como ver cómo de separados tienen los huesos pélvicos Se dice que las hembras los tienen más separados que los machos para poder, bueno, pues, poner huevos O fijarse en el comportamiento asociado a cada sexo Pues puede saberse si son macho o hembra ¿Qué pasa? Que no es fiable Porque se han visto machos con los huesos pélvicos súper anchos Demostrado por ADN Y hembras que los tenían, pues, más juntos O también hemos visto, por ejemplo, mis Avapornis Hay veces que Raspi adopta la conducta sexual de una hembra En plan, lo típico es que las hembras se pongan abajo y el macho arriba Pues mis Avapornis, cuando están en celo, lo hacen igual que si fueran macho y hembra Y no, esto, pues, no quiere decir que Raspi sea una hembra Porque está sexado por ADN, entonces está demostrado que es macho La típica conducta del macho sexual es la de restregarse en las cosas, etc. Y la de las hembras es la de hacer como tiras de papel para preparar un nido Y yo mis pájaros también los he visto haciendo tiras de papel Que son cosas que no, que está demostrado que no son fiables También se dice del comportamiento en el sentido de que los machos son más, más mansos Bueno, pues mira, Raspi, las cosas que me haces, que no hay por dónde pillarlo De manera que los métodos fiables para saber 100%, bueno, igual 99,9%, si son macho o hembra Son las de sexaje por ADN Bueno, ¿cómo le sexamos por ADN? Pues esto habría que dejárselo o bien a un veterinario, que nos saldría carísimo 40€ aproximadamente O enviar las plumas a un laboratorio en el que harían análisis y nos dirían los resultados Que es bastante, bastante más barato, ahora lo veréis He entrado a esta página, Iberogen, que lo bueno que tiene Aparte de que hace diferentes tipos de pruebas También para saber si enfermedades genéticas como PIB, DF, etc. las tienen vuestros Agapornis Bueno, hace envíos internacionales, que muchas veces me lo preguntáis Los de Latinoamérica, tal, y normalmente no sé contestar porque nunca me había puesto a buscarlo Bien, tenemos el precio estándar y el envío express El precio estándar son 4,5€, el express cuesta el doble, ¿veis ahí? 4,5€ Lo cual es bastante poco, no sé si el envío se añadirá algo más, supongo que sí Y mirad que aquí os indica que se puede hacer también el sexaje mediante cáscara de huevos Si acabáis de criar, pues creo que también es una opción Eso sí, dicen que hay que tenerlo muy limpio Todo os lo especifican, lo cual está muy bien en la plantilla Y otro enlace al que ahora entraremos Primero vamos a ver la plantilla Porque en ella os indica cómo tenéis que mandar las muestras Para que no se dañen y puedan sacarlo bien el ADN Las plumas, fijaos que lo ponen por la parte de la pluma Porque ahí es lo que les interesa, es el cañón De ahí es donde van a tratar las cosas Y aquí tienen otro enlace en el que os indica cómo hacerlo Pero tranquilos que yo también os voy a enseñar de dónde tendríais que cogerlo Si le hicierais, si cogerais la muestra de plumas Es la más habitual porque es la menos dolorosa y la más fácil La sangre yo se la dejé a mi criador con raspi Es básicamente hacerle un corte en la uña y le puedes hacer mucho daño Si no sabes hacerlo, entonces es mejor coger la opción de las plumas Que son 4 o 5 plumas y que ahora os enseñaré con mango También tenéis otra opción y es Exxon, bueno tenéis más opciones Pero yo Exxon en España solamente sí que la he probado con raspi Y la verdad es que me fue muy bien Fueron rápidos y todo y pues perfecto Así que ahora vamos a ver de dónde tendríamos que coger las plumas Bueno vamos a coger a mango que a ninguno de los dos les gusta que le cojan Y con mango es menos arriesgado así que lo hacemos rapidito y ya está Bueno pues en la página web de Iberogen lo pone Lo que importa de las plumas que necesitan aproximadamente de 4 a 6 plumas Me parece que eran Es que tengan el cañón intacto Por eso no se pueden coger del suelo de la jaula Tienen que cogerse de la cloaca La veis ahí es ese agujerito por donde hacen las cacas Justo las que están detrás Veis que os las indico ahí Bueno esas son las que hay que coger Pues eso se las arrancáis limpio Y ya está es lo que menos les duele Ni la sangre ni nada Y lo de la cloaca no lo he mirado bien pero es que no lo había oído nunca Bueno ahí tenemos a raspi Y vamos a darle un premio a mango que se lo merece por haberse aportado tan bien Para poder enseñaros eso Bueno y aquí está raspi que también chupa siempre En fin Esto ha sido todo chicos creo que lo he explicado todo ya Pero si tenéis alguna duda más sabéis que podéis comentármela ahí abajo En comentarios Y nada pues nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea la semana que viene Que me retraso mucho, mucho, mucho subiendo vídeo Pero bueno sabéis que los comentarios siempre los respondo Y si no escribidme otro Porque es que a veces no los veo pero respondo todos los que veo Todos Hasta luego